Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. Pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga a todo esto, como ya os dijimos y os aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Odiad el mal los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En campo, en el medio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor No cabe duda de que, sin fe, la vida humana es un gran, un enorme misterio. No es extraño que algún filósofo de la zona de Alemania, en su momento, llegar a decir que el ser humano es un ser arrojado a la existencia, arrojado a la vida. Algo así como quien no entiende qué hacemos aquí, por qué estamos. Y por qué estamos si resulta que es una duración corta, en definitiva, la de nuestra vida. No traemos libro de instrucciones, para qué, cómo vivir, qué sentido tiene la vida. Hemos tenido una enorme suerte de que el Señor haya acudido en nuestra ayuda y nos haya revelado el por qué y el para qué de nuestra vida. Sobre todo en Jesucristo, se nos ha aclarado cuál es nuestro destino y por dónde se va a nuestro destino. Las dos preguntas más importantes de la vida. Hacia dónde caminamos y por dónde hemos de caminar para llegar a ese destino. Y esto es lo que una y otra vez Jesús nos recuerda, porque es precisamente tan importante. Es la cuestión más importante de nuestra vida. Todo lo demás es pasajero. Pero eso, el destino final y cómo se llega al destino final, no es pasajero, es definitivo. Y por lo tanto, deberíamos prestarle mucho más atención que a las demás cosas. No es que lo demás no importe. Sí que importa, tiene su relativa importancia, porque forma parte de nuestra vida en este mundo. Pero no es lo más importante. Y el gran error de nuestra vida es que olvidándonos de lo que se nos ha revelado, pues nos pasamos la vida entretenidos en cosas que no son definitivas. Y así, pues lo estamos viendo continuamente. Pero claro, hoy no nos extraña cuando tanta gente ha perdido la fe y ya no contempla su destino sobrenatural y ya no tiene en cuenta para nada que estamos llamados, como nos recordaba San Pablo en esta carta a los tesalonicenses, a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que fiarse de Dios y por lo tanto dejarse conducir por Él para vivir unidos a Él en esta vida y definitivamente unidos a Él en la eterna. Eso es lo que da sentido a nuestra existencia y lo que nos marca también unas tareas, unos caminos, unas sendas por donde caminar. Pero si lo olvidamos, podemos estar en el caso de esas muchachas necias, dice Jesús, necias, tontas, estúpidas, que no se han preparado para el momento en que llega el esposo para el gran banquete de bodas. No se han preparado. No han tomado, dice Jesús en la comparación, aceite de repuesto para mantener encendidas las lámparas y por lo tanto se les apagaban, se quedaban sin combustible. Llegado ese momento, piden ayuda a las otras. Oye, que se nos apagan las lámparas, dadnos de vuestro aceite. Naturalmente, si se tratara sencillamente de ese problema, unas lámparas y un aceite materiales, podríamos pensar, uy, qué poca caridad, ¿verdad? Las vírgenes prudentes que no comparten su aceite con las otras. Pero es que de lo que está hablando Jesús no es ni de aceite ni de lámparas, sino que estos términos le sirven tan solo de punto de comparación con lo que está hablando de verdad, que es la vida. Es la vida. Y por lo tanto, el aceite son las obras que realizamos. Y las obras no se pueden compartir. No se pueden compartir. Y no puedo compartir mis actos buenos con otra persona. Cada uno tiene que realizar sus actos. Cada uno es responsable del bien que hace y también del mal que hace. Y eso es el tener las lámparas preparadas o el aceite de sobra. Es, en definitiva, llenar la maleta que vamos a llevar a la otra vida, la única maleta que vamos a llevar, llenarla de buenas obras. Porque eso será nuestra garantía ante el Señor. Ciertamente es Él el origen también de las buenas obras. Sin Él no podríamos hacerlas. Pero es que ahí está el misterio de nuestra vida. Vivirla, como Jesús nos enseña, unidos a Él, que es la vid, y nosotros los armientos. Y entonces se llena de fecundidad nuestra vida. Pero si a Él le olvidamos, si nos distraemos con las cosas de aquí, de tal manera que nunca nos acordamos de Él y del destino glorioso al que nos ha destinado, pues estamos siendo necios, estúpidos. Mónica, aquella mujer del norte de África, casada muy joven, con esos tres hijos, decía en la introducción que es un ejemplo de madre cristiana. Ya lo creo que sí. Era una madre que se daba cuenta de cuál era el destino de ella, de su marido, por quien también rezó y logró convertir, y su hijo Agustín. Muy inteligente, Agustín. Mañana celebraremos su fiesta. Muy valioso, humanamente hablando. Pero a Santa Mónica no la llenaban en absoluto los éxitos en la oratoria de su hijo Agustín. porque estaba viendo que se perdía. Estaba viendo que los caminos que estaba recorriendo no le iban a conducir a su destino glorioso final, sino que le estaban apartando cada vez más de Dios. Y eso lo hacía sufrir enormemente porque precisamente quería bien a su hijo, no le bastaban con los éxitos humanos. Mejor dicho, la dejaban fría. Lo que ella buscaba era la conversión de Agustín, que se encontrara con Dios, que fuera capaz de asumir el sentido de su vida gastándola en vivir santamente. Y eso daba la impresión de que no ocurría nunca porque Agustín se convirtió ya siendo mayorcito. Pero al fin, los ruegos de la madre lograron la conversión tanto del marido como del hijo. ¿Y qué conversión? Porque no fue sencillamente un cristiano, diríamos, de a pie, sino que fue un cristiano con un grado de santidad que ha servido y sigue sirviendo de ejemplo en toda la Iglesia. No solamente cristiano, sino además sacerdote y obispo, responsable de una comunidad y por sus escritos influyendo enormemente en la Iglesia universal. Esas lágrimas brotaban de un corazón convencido de que en Cristo y con Cristo hemos conocido la verdad. Que Él es el que ha desvelado el sentido de nuestra vida. Y que si le hacemos caso encontraremos el camino de nuestra eternidad dichosa. Pero si no le hacemos caso ejemplo de madre cristiana pienso que tantas y tantas madres, pero no solo las madres, también los padres, por supuesto, tendrían que darse cuenta de lo que movía el corazón de Santa Mónica. Y hacer lo suyo y pensar en sus hijos como unas personas que Dios les ha encomendado para ayudarles a encontrar a ellos también el camino de la vida. Encontrar el sentido de su existencia. La pena me da la situación de nuestro mundo actual en el que por falta de guías tantos y tantos jóvenes están viviendo atolondradamente su vida sin tener casi ni idea de dónde está el bien y dónde está el mal auténticos, sino que se dejan llevar por impulsos, se dejan llevar por moda, se dejan llevar por el ambiente y aun cuando por supuesto siempre hay excepciones y muchas gracias a Dios, pero la generalidad parece que va desbocada hacia un punto sin retorno, un punto que no tiene sentido y tantos y tantos no le encuentran el sentido a la vida. Es un tema importantísimo y una vez más es la palabra de Dios la que viene a iluminarnos sin lo que Dios nos dice seguiríamos en la más absoluta oscuridad acerca del misterio de nuestra vida. Por eso demos muchas gracias a Dios y pidamos ayuda para nosotros para que vivamos sensata y prudentemente nuestra vida y pidamos por los que no lo ven todavía por los que viven inmersos en la oscuridad y en la necedad y puedan también ellos descubrir el bien en Jesucristo y así acopien el aceite necesario para cuando llegue el momento de entrar definitivamente en la gran fiesta del banquete de bodas del Cordero del Hijo de Dios. ¡Gracias por ver el video!